Comienza la noche, comienza el evento de este evento listo de Juegos de Proceder a Juegos de López. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muéviste! la lectura se prepara en una linda poncha lunes estamos viendo la mejor lucha libre en el poder compensada para poder un saludo se les trae a ti 3 levantos a los oponentes 30 frente esta tarde el señor el señor aéreo aéreo ha realizado tremenda fuerza fuera del ring al huracán al charles de alta así que si no podemos muchas veces ha estado en un evento especial y así empezamos con esta lucha y los lunes de la soledad que tenemos los campeonatos en el final de hoy ¡Nos vemos! bácalo también uno 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Bueno, el pirata ahora es el tercer cuarto ¡Bueno, el pirata ahora es el tercer cuarto! ¡Ay sí! ¡Civen haciendo así pastos, los peños, los bulgames, los homens! ¡La verdad! ¡Oh! ¡No sé si! ¡Ya tengo que dejarme al carajo! ¡Me da bien con las sidras! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tremendo! ¡Copras! ¡Pecho que ha pegado este Javi! ¡Se ha pegado toda la pierna! ¡Que buen restaurante! ¡Maldazo! ¡Muchas! ¡Tremendo! ¡Suscríbete! ¡Ahora están frente a frente! ¡Alga de! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!